No puede ser, no importa ahora, se ha hecho un sustito y volando a mi amor, que ahora ya no tiene nada. Habéis por aquí, en la habitación, su compadre en la mano, si él no nos voló, abrutando mi nos calla. Oigo su voz, aunque no está, sigo tratando de apretar que falta el río Sus pasos por la casa siempre rígono Su risa recorriendo los patrillos La vida fue tan corta eterna, no me siento capaz Este feliz se me echa de acá, sin ser mal terminado No me siento capaz de apretar que falta el río No me siento capaz de apretar que falta el río La busco aquí, en cada canción No tengo aquí, en cada canción No tengo aquí, en cada canción No tengo aquí, en cada canción Que su retenida en la voluntad Oigo su voz, aunque no está Sigo tratando de apretar que falta el río Sus pasos por la casa siempre Su risa recorriendo los patrillos La vida fue tan corta eterna, no me siento capaz De ser feliz, de ser feliz De ser feliz, de ser feliz Y prepara el río Y prepara el río Y prepara el río Los patrillos Sus pasos por la casa siempre De ser feliz Y prepara el río Y separa el río Y prepara el río Y prepara los patrillos De ser feliz Y prepara el río Y prepara el río Y prepara el río Yapan oficial sus pasos de la cara que tiene que ver su vida dijo que es uno de los pasillos la vida que me hizo de la noche que nunca más de que sentir de que abonista y de paz ¡Gracias!